Una oración rociada, porque me enseñó rociada de amarillo. A ponerme en la suerte, a apretarme en el agua, y a colocarme en su perón. A cogerme a mi roberto, y tus ritmos y huelciadores. Con el suerte y mercadillo, en mi parte de goberto, noche de traje romero. A ponerme en la suerte, a apretarme en el agua, y a colocarme en su perón. A ponerme en la suerte, a apretarme en el agua, y a colocarme en su perón. ¡Mamá, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, saluda mamá!